Ya es oficial. El próximo martes 1 de marzo el Parque Isla Cautín será abierto al público. El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, realizó un recorrido junto a autoridades regionales, comunales y dirigentes por las instalaciones de la primera etapa de este megaproyecto que contiene amplias áreas verdes, un memorial de los derechos humanos, espacios de juego para niños, cancha de fútbol, lugares de picnic, entre otras áreas. Queremos dar a conocer la noticia de que vamos a abrir en la etapa 1 el Parque Isla Cautín a partir del 1 de marzo. Vamos a establecer en las entradas los controles correspondientes, los controles sanitarios también. Vamos a exigir siempre el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el alcohol gen va a estar disponible para las familias y vamos a ir controlando el aforo según la fase en la que se encuentra la comuna. Con la fecha lista para la apertura a público de la primera etapa del Parque Urbano Isla Cautín, también se oficializó la fecha para la entrega del inmueble y su administración al municipio de Temuco. El ministerio a través del Servio va a seguir con la administración hasta el 30 o 31 de marzo y luego pasa a ser administrado por el municipio. Obviamente que desde el Servio ofrecemos desde ya, estimado alcalde, todo el apoyo técnico para seguir colaborando y que existe una transición que beneficie a la ciudadanía. Administración desde la municipalidad, gran desafío por la responsabilidad que asumirá el gobierno local de velar por la mantención del parque, lo que genera un costo adicional a las arcas municipales superior a los 600 millones de pesos anuales. Hay un compromiso que tenemos que revalidar con el nuevo gobierno. La mantención de este parque son 650 millones anuales, lo cual es una mantención de gran costo para una municipalidad. Nosotros queremos, ojalá, que sea inserto dentro del próximo presupuesto nacional o hacer, digamos, alguna forma de administración compartida con el Ministerio de Vivienda y en eso estamos trabajando. Lamentablemente en este presupuesto no fue posible incorporarlo, pero esto contempla la mantención, los guardias y también el equipo que va a trabajar permanentemente en este parque donde tiene oficina acá. Financiamiento para mantención de 27 hectáreas de parque en el corazón urbano de Temuco. Mientras, avanza el proyecto financiado por el Gore y Corfo para crear un modelo de gestión 100% sustentable que a futuro pueda ser replicable para cualquier parque urbano de Chile. Hoy día vemos con mucha satisfacción que el parque está terminado, va a quedar a disposición de la ciudadanía y además pedirle también que lo cuiden, porque esto es parte de su propio patrimonio. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que esto sea realmente un espacio y un pulmón sustentable de la ciudad y esto nos da un paso importante también para avanzar en nuestras metas que es convertir a Temuco en una ciudad verde, sustentable, amigable con el medio ambiente. A menos de dos semanas de que se abra definitivamente las puertas de esta primera etapa, avanzan en paralelo el trabajo de la unidad municipal que estará a cargo de mantener este inmueble fiscal y la búsqueda de un financiamiento que permita mantener en estas mismas condiciones el parque urbano Isla Cautín de Temuco.